Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me he enterado de una polémica que me ha dejado sencillamente alucinando. Está relacionada con un reciente estreno de una historia animada, y para variar un poquito, esta vez no se trata de la serie de Velma. Aunque al ritmo que van las cosas con esta serie, en cualquier momento puede crear una polémica nueva tal que así, así que no lo dudéis. Me refiero al gato con botas del último deseo, secuela del spin-off centrado en el famoso personaje de la saga de Shrek. ¿Y de dónde ha surgido esta nueva polémica? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues dado que este asunto implica progreso con nula capacidad de razonamiento, quejas absurdas, prejuicios y arte audiovisual, ¿de dónde más habría podido salir? ¡Sí, de Twitter! Antes de empezar con el vídeo, dejadme que os haga un pequeño spam. Tras dos años lejos de su patria, Tania ha conseguido volver, solo para encontrar que los seres de luz han asesinado y reemplazado a todos los pelirrojos. A todos, salvo a ella. Tania, la última pelirroja ha llegado para traeros de vuelta los bikinis metálicos, los cuerpos hipersexualizados, los tacos gratuitos y por sobre todas las cosas, a la última pelirroja guerrera. Tania, la última pelirroja ya está disponible en Amazon, tenéis el link en la descripción. Así que no os perdáis detalle de lo que se viene a continuación, porque os va a dejar sencillamente flipando. ¡Adelante con la intro! Pues todo esto empezó con la siguiente publicación, un tuit que mostraba una versión humanizada del gato con botas de Dreamworks, muy bien dibujada, por cierto. ¿Y qué pudo haber pasado ante esta inocente muestra de arte fan homenaje a la saga de Shrek? Pues que empezó a inundarse de comentarios exigiendo saber por qué el dibujo mostraba un hombre blanco cuando el gato con botas habla español en las películas. Sí, amigos, ha vuelto a pasar. Tenemos un Shut Up Gringo 2023 al principio del año. La misma movida que hubo con el Scar Blanco de hace unos meses o con la peli de Encanto ha vuelto a suceder. Otra pandilla de gringos progres ignorantes creyendo que porque un personaje habla español, automáticamente tiene que ser un latinoamericano de piel oscura. Y es que, dejando a un lado que incluso si fuese estereotípicamente latino podría seguir siendo blanco, resulta que el gato con botas ni siquiera es latinoamericano. Este personaje está inspirado en la cultura española. Concretamente en los caballeros y espadachines del siglo XVI y XVII, cosa que puede notarse en su acento del sur de España o la presencia de música flamenca en la mayoría de sus apariciones, tanto en la saga de Shrek como en la suya propia. Pero con esta gente da igual que incluso sigas su lógica y les expliques que su actor de doblaje es Antonio Banderas. Y que por tanto, según sus normas, el personaje debería de ser blanco. Da igual que les pongas delante un mapa señalándoles dónde está España y lo lejos que está de Latinoamérica. Sus prejuicios les sellan la cabeza como una caja fuerte. Mi estado de ánimo ante esto se resume básicamente en lo que expresa este tuit. Pero si se os estaba ocurriendo achacar este episodio aún mal en contronazo con unos idiotas, que también, resulta que el caso de este dibujo ni siquiera ha sido el único. Una usuaria en los comentarios de este tuit, llamada Masked Girl, respondía exponiendo que otro artista le había sucedido lo mismo en otro fanart, pero esta vez en Thumbbell. Un dibujo cuyo concepto es exactamente el mismo, una versión humanizada del gato con botas. Podemos ver cómo es curioso que la gente interesada por hacer arte encuentra puntos comunes a la hora de humanizar a este personaje. Puntos como la cabellera pelirroja, el bigote, el flequillo o la vestimenta estereotípica de un espadachín castellano. Pero esto no impide que aparezcan progres salvajes a preguntar por qué se ve tan blanco, y que cuando les responden que es porque es español, repliquen que español no es una nacionalidad, y que la raza debería de ser mexicana porque es de donde viene. Y sí, en la película de 2011 podemos ver que su pueblo natal tiene elementos que se pueden asociar también a la cultura mexicana, pese a ser mayoritariamente ibérico, pero esto es porque son elementos estéticos y culturales tomados de una época en la que la influencia española estaba más presente en Latinoamérica que ahora. Además, la acción en esa película tampoco sucede realmente en México, ni ningún otro país de Latinoamérica, sino en un pueblo de cuento de hadas indeterminado llamado San Ricardo, por lo que exigir precisión geográfica a los elementos que componen el pueblo es bastante absurdo, ya que se crea con elementos de aquí y de allá que le dan encanto. Como pasaba en Shrek 2, con el reino de muy muy lejano, que mezclaba elementos medievales con aspectos de la California y el Beverly Hills modernos. Pero este progre cabeza hueca sigue insistiendo en que el pueblo natal de gato con botas es México, y por lo tanto, el personaje tendría que verse marrón, como los mexicanos. Progres, si toda la fuerza que ponéis en crear 100 géneros nuevos cada día, la pusierais en entender que no todos los latinos son de piel oscura, ¿qué diferentes serían las cosas? Es más, en muchos aspectos, este gato con botas es una parodia del mítico personaje del zorro, y si recordáis, el alter ego de este es Diego de la Vega, un aristócrata español. ¿Qué más necesitáis para daros cuenta? El gato con botas está interpretado por un actor de voz blanco, tiene acento de blanco, es parodia de un personaje blanco. Ah, es verdad, que el asunto es que no quieren darse cuenta, que a veces parece que me olvido. Y tanto es así, tan fuerte es el autoconvencimiento al que se intenta someter esta gente en este asunto, que fijaos hasta qué punto llegan, tweets asegurando que asociar la piel blanca con el norte de Europa es colonialista, mientras adjuntan fotos de personajes españoles que son todos blancos. De verdad que esto no es ninguna parodia, para esta peña, Antonio Banderas es una persona de piel oscura. El tema de broncearse en verano tampoco lo saben encajar muy bien. Muchas veces lo he dicho de chiste, pero literalmente esta gente está prefiriendo escoger lo que dice el relato, en vez de lo que ve en sus propios ojos. Esto demuestra que algunos progres de Twitter no deben salir mucho de casa, o sabrían que a veces el sol puede influir en cómo percibimos la tonalidad de una persona. Y que conste que sí, en España nace y vive gente de piel morena y cabello oscuro, pero lo que hacen los gringos es intentar convertir una parte en el total. Prueba de ello es este otro usuario, que insiste en su visión de los españoles de piel oscura, usando como argumento las poblaciones moriscas de Al-Andalus, una civilización que fue derrotada y expulsada de la península hace más de cinco siglos, y cuyo impacto racial a día de hoy es menos que anecdótico. De verdad, gringos, no estáis bien. Creo que es por esos dulces rebosados que tomáis de vez en cuando. La realidad se pegaría más a lo que dice este otro usuario, que si bien insiste en lo de la civilización musulmana, sería más notorio hoy día su impacto cultural que el genético, y tampoco será porque no hayan probado a sacarles del error mostrándoles fotos de mujeres famosas de España para que así lo vean más claro. ¿Lo pilláis? Más claro. Vale, ya me callo. Y en el punto más álgido de esta locura, la persona que ha escrito esto asegura que incluso ha visitado España. Claro que sí, guapi. Pues la habrá visitado mientras tenía la cabeza metida en un barril, porque si no, ya me diréis cómo ha podido concluir que la mayoría de la población no es blanca. Y es que, con este tema, el delirio es absoluto, pues hubo un usuario que rescató un tuit de temática similar que había sido publicado hacía unos días. Duit que aseguraba que la película La ruta hacia el dorado, una de las obras maestras de DreamWorks, contenía estereotipos racistas de latinoamericanos. Pero ¿por qué? Si tienen esos latinos de piel oscura que tantos gustan. Y cuando a esta persona se le argumentó que esa es una peli que incluso a los latinos les encanta, esta respondió ofendida porque se estaba asumiendo que era blanco. Pero cuando se le preguntó cómo era entonces, y no era el de la foto de perfil, respondió que era un español de ancestros árabes. Tócate los cojones, Maridoli, madre del amor hermoso. Os digo yo que esta gente está más obsesionada con la raza, los colores de piel y las ascendencias que los que gobernaban Alemania durante los años 30. Y eso de la obsesión no es algo que solo diga yo, es algo que cada vez está pensando más gente en base al bombo cansino que se les da a estos temas. Como aquel artículo gringo que definía a Antonio Banderas como una persona de color y que tanto revuelo causó en su momento en nuestra prensa patria, comprándoles alegremente el relato racista a los gringos progres, que son incapaces de entender que ser latino tiene que ver con la lengua y con la cultura, y que a nosotros el color de la piel nos importa más bien poco, porque esa obsesión se vuelve más grave cuando aún por encima confunde cosas por culpa de prejuicios egocéntricos y no atienden a razones, lo que lleva a conclusiones tan estúpidas como la de este comentario, que dice que si eres blanco no tienes derecho a hablar español. Como dice este tuit, esto va más allá de no entender que el gato con botas de Shrek es español, es no entender que aunque fuese latinoamericano podría seguir siendo blanco. ¿Queréis conocer el punto más absurdo, enfermizo y loco de todo este delirio racial? Al menos hasta ahora hemos visto a gente exponer sus ideas sobre lo español, ideas locas y absurdas, pero al menos reconociendo lo español como algo real. Pero en medio de toda esta discusión por redes, tratando de hacerles entender a los gringos que españoles e hispanos no son como les dictan sus prejuicios asquerosos, pasó lo siguiente, un usuario aseguró que el español es solo un idioma y que no es como si existiese realmente un lugar llamado España que está lleno de españoles. No me estoy inventando absolutamente nada, aquí tenéis el comentario tal cual. Últimamente se han visto negacionistas de muchas cosas, pero los negacionistas de España es algo que me ha pillado por sorpresa, la verdad. Pero al final, siendo positivos, yo con lo que prefiero quedarme de todo este asunto es con los memes, que en este caso me han sacado unas buenas risas, ya que los que más me han gustado retratan a la perfección la ignorancia y serrazón de mente que tiene esta clase de gente con este asunto. O directamente les llaman payasos, que tampoco está nada mal. Porque el único motivo por el que esta polémica se ha producido es porque los dibujos no encajan en el esquema mental que los gringos tienen de estas cosas. Y en vez de que estos aprendan de quienes les están explicando cómo son esas cosas porque las viven de primera mano, luchan por imponer su visión equivocada. Y ya para rizar el rizo de la locura, resulta que es una visión que supuestamente lucha contra el racismo, pero que acaba siendo la forma de actuar más racista de nuestros días. Si a alguien se le estuviese ocurriendo plantearse ser benevolente con la forma de actuar de los gringos en este evento, pensad detenidamente en lo que han hecho aquí. Han convertido unos inocentes dibujos fanart en un motivo para acabar discutiendo de razas, tonos de piel, nacionalidades, herencias genéticas, poblaciones y todo ello sin plantearse siquiera atender a razones ante las múltiples evidencias y argumentos que han intentado desmontar su visión egocéntrica. Solo hay algo peor que el que te insistan en algo que sabes que está equivocado y es que te lo hagan con orgullo y la chulería del que se cree que tiene la razón absoluta. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito. Chao. 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 Gracias por ver el video.